Necesito de ti De ti yo quiero más Necesito saber Cuanto más me amarás Necesito de ti Porque puedo notar Que si me faltas tú Nada podría ser igual Yo necesito de ti Como necesitas tú Respirar y reír Y olvidar tu sufrir Yo necesito de ti Porque nada es suficiente Ni el aire ni el sol Si no te tengo amor Yo necesito de ti Necesito de ti De ti no quiero un poco No te reserves amarme Que de mí lo tienes todo Necesito de ti Porque sin ti me da miedo Y necesito de ti Si eres todo lo que quiero Yo necesito de ti Yo necesito de ti Como necesitas tú Respirar y reír No te olvides de ti Yo necesito de ti Porque nada es suficiente Ni el aire ni el sol Si no te tengo amor Yo necesito de ti No te olvides de ti No te olvides de ti